Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es Manuel Turizo, es lo nuevo de Manuel Turizo, se llama Quiereme Mientras Se Pueda y es el resultado de la sensibilidad de este compositor, cantante, dentro de este confinamiento, al cual me imagino como muchos otros, como casi todos, pues ha estado sometido, solo que algunos tienen la fortuna de transformar ese confinamiento en una canción como esta. ¡Venga, querido! Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera, Manuel Turizo. Un saludito a mi gente que se dice... ¡Manuel, te abrazo con todo cariño, hombre! De verdad, muchísimas gracias por ese fragmento en vivo de esta gran canción que tuviste la fortuna de crear dentro de este encierro, Manuel. ¿Cómo estás? Felicidades, ¿eh? Excelente, excelente. Gracias a ti por el tiempo. Tú sabes que estamos siempre a la orden cuando quieras. Así es. Oye, háblame de esta canción. ¿Cómo surgió? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Al inicio de la pandemia? ¿Me imagino? ¿O ya llevabas rato guardado? La verdad, la canción sí llevaba rato guardado en relación a la pandemia. Llevaba unos cuantos meses. Y cuando empezó a suceder todo esto, pues esta canción inicia el proceso de lanzamiento del álbum del 2020 de Manuel Turizo. Cuando inició todo esto de la pandemia, a mí me pareció un momento bien indicado para lanzar esta canción justamente por el mensaje que quiere dar, ¿sí? El correo lo dice todo. Quiero que mientras se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vuestas y yo no he visto la primera persona que se muere y algo se lleva. ¡Híjole! Yo pienso que es un mensaje que te hace recordar mucho, como que buenos momentos. Así es. Y te dan ganas también de hacer buenos recuerdos también. Así es. Con tus seres queridos. Justamente esa era la idea. Yo pienso que estamos en un momento en donde es bien importante eso y también como que refrescar un poquito el estrés que llevamos todos en momentos de tanta angustia, tanta ansiedad. Oye, el video también acompaña muy bien la canción, ¿no? Hablando de recuerdos y hablando de momentos felices, etcétera, etcétera. Sí, total, mira, el video, la verdad, la idea fue completamente distinta a lo que suele ser un video de música, como que siempre es una historia bien producida, todo, ¿me entiendes? Este video es, más bien es, nosotros convocamos a todos los fanáticos de mi música a que nos enviaron videos reales, historias completamente reales, disfrutándose de la canción con sus seres queridos, en realidad con la gente como que ellos quisieran recordar si fuera, digamos, su último momentico de vida, ¿me entiendes? Y también imágenes iguales mías, más bien como que digamos en el foco personal, no en el foco artístico, sino con mi familia, con mi novia, con mi hermano, con mi, pues, como es mi grabación, también hay imágenes, cosas más un poco personales, ¿me entiendes? Más auténtico, más natural, más como tú eres en tu vida diaria, ¿no? Más allá del artista y los cuidados que de repente el artista piensa que tiene que tener o le dicen que debe de tener, ¿no? Creo que cada vez, cada vez las personalidades públicas se muestran de manera, pues, más natural, este, Manuel, y creo que eso es en beneficio para todos, ¿eh? Ustedes se relajan sin tener que mantener una imagen ahí muy cuidada que genera mucha ansiedad a veces y la fanaticada al final creo que agradece eso, tener la posibilidad de identificarse con su artista de manera más directa, más natural, ¿no? Total, total, yo creo que todos lo agradecemos en realidad porque pues no hay nada mejor que poder ser uno mismo, ¿no? Así es. Así es, ¿me entiendes? Como que sin tener que fingir nada y que la gente te acepte así, sin miedo, como que yo creo que eso es lo que todos quisiéramos. Así es. Oye, esta canción la compusiste con varias personas, una de ellas, tu hermano. Sí. Tu hermano. Sí, claro que sí, con Julián Turizo, gran productor y escritor colombiano, pues, que ha trabajado junto a mí toda la carrera de Manuel Turizo, y también Bull Nene, gran productor y escritor colombiano, que hemos trabajado grandes proyectos también de la mano de él. Takayi Quetra, que son dos productores italianos que se unieron junto a nosotros para hacer algunas de las canciones de lo que viene en el álbum del 2020, de mi álbum. Y esta es una de estas canciones, quédeme mientras se pueda. Oye, ¿hay colaboraciones dentro de este nuevo disco? Digo, porque si algo se ha caracterizado de Manuel Turizo son las colaboraciones. Bueno, te digo, te digo, aquí venimos. Eres una mala costumbre, siempre te dejo que me dañe la cabeza. W con Yandel, Manuel Turizo. Wisin y Yandel con Manuel Turizo, tú sabes qué es lo que hay. Bueno, Wisin y Yandel, mala costumbre, se llama la canción. Esos son mis dos favoritos, la verdad. Yo me siento bien contento y bien emocionado que escuchan esa canción. Yo, Wisin y Yandel, soy fanático de ellos desde muy pequeño, desde el primer álbum que sacaron juntos. También venimos con otra, con Mike Towers y Raúl Alejandro, que también está durísima. MT, MT, Raúl. Espérenla, buenísima. Bueno, traemos otras también por ahí, pero ya después yo se las voy a estar mostrando. Muy bien, poquito a poco. Yo sé cómo es este tema. Oye, ¿para cuándo tienes pensado dar a conocer todo el disco? ¿Para finales de año? Bueno, mira, la verdad pienso lanzar un sencillo más, después de Quieren A Mientras Se Puede, vamos a darle un poquito de tiempo. Y después de ese sencillo lanzamos el álbum completo de una vez para que se lo gocen. Yo pienso que en este tiempo lo que necesitamos es música para disfrutar y para gozárnosla. Es un buen momento. ¿Dónde estás ahorita? Bueno, me cogí en Miami, me cogí en Miami esta cuarentena. ¿Pero tú vives ahí en Miami? Llevo unos meses aquí. En realidad yo vivo entre Colombia y aquí, sinceramente. No te puedo decir como que uno vive en todos lados. Tú sabes que uno vive viajando todo el tiempo, pero bueno, yo ya llevo un par de meses aquí preparando todo lo que va a ser el próximo álbum y me atrapó, me atrapó por acá. Menos mal estoy con mi novio y me está acompañando aquí porque si no yo creo que ya me hubiera tirado el clavado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, pero piensa regresar a Colombia en cuanto se pueda. Sí, claro que sí, total. Yo quiero regresar allá, pues yo tengo en realidad casi que todos mis amigos, todas mis familias de allá también. Sí, lo sé. Entonces sí, por supuesto, en cuanto pueda. Yo quiero regresar y saludarlos a todos y celebrar mi cumpleaños también que me cogió aquí en cuarentena. Lo pasé solo, sentado en la cama, armando un Lego. Bueno, lo pasé bueno, pero también hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Oye, felicidades, felicidades por eso. Y ojalá que puedas celebrar tu cumpleaños más adelante de forma correcta, ¿no? Aunque, pues bueno, parece que ahorita el tema de las giras y de las presentaciones en vivo se van a tener que aguantar un ratito, Manuel. Parece que todo va a ser vía así, como lo estamos haciendo en este momento, vía digital, ¿no? Para allá vamos. Bastante, bastante, la verdad. Yo pienso que tenemos que ser bien responsables con ese tema de volver a hacer conciertos grandes y conciertos masivos. Yo pienso que al iniciar tienen que hacer primero como que cosas pequeñas también. El próximo año, cuando iniciemos nuevamente, viendo como que de la manera que mejor se pueda manejar, porque obviamente las iluminaciones de gente grande es un alto riesgo para que se contaminen. Y lo que uno menos quiere es que los seguidores de la música de uno, pues obviamente nuestra familia se contamine por culpa de uno, ¿me entiendes? Sí, entiendo perfecto, entiendo perfecto. Oye, en lo que eso sucede, ¿has hecho algo vía digital, vía streaming? ¿O tienes pensado hacer algo para tus seguidores que tenga que ver con tu nuevo disco? Sí, claro que sí. Estamos preparando cosas bien interesantes para ustedes. Aún no lo hemos lanzado todavía en vivo. Nosotros no lo hemos lanzado nada, pero estamos preparando muchas cosas porque queremos hacer más bien no... No queremos hacer un video en realidad, sino más bien hacer un concierto que puedan interactuar con Manuel Turismo y que yo pueda interactuar con la gente y me escuchen y yo puedo escucharlo también, que se sienta como si fuera un concierto. Entonces estamos trabajando bastante en eso. Yo más adelante les estaré contando cuando tengamos todo un poco más preparado. Muy bien, me imagino que dentro de tus planes estaba visitar México, ¿no? Un país que representa mucho en tu carrera, ¿no? Total, por supuesto. Imagínate, México fue el primer país que en realidad como que le hizo el boom, digamos, a la carrera de Manuel Turismo. Después de salir de Colombia, el primer país que me acogió a mí, que me adoptó fue México. Una vez como tú, yo recuerdo cuando llegué, como eso no se me ahorra la cabeza desde la primera vez que yo fui. O sea, yo no me esperaba como que el apoyo de la gente. Yo era un muchachito todavía y me ha dado muchos buenos recuerdos, la verdad. Incluso, pues en mi carrera en general, yo he pasado más tiempo y he desarrollado más mi carrera dentro de México que dentro de cualquier otro país. Entonces, por supuesto que sí, los extraño muchísimo. Yo quiero volver. Llevo varios meses sin ir ya. Llevo como, imagínate, como cinco meses sin visitarlos. Pero esperemos a que todo esto termine y créanme que va a ser el primer país a donde voy a estar presente. Oye, hablando de tu carrera, ¿cuál crees que hasta este momento haya sido el momento en tu carrera o la canción en tu carrera o la colaboración en tu carrera? Yo creo que en mi carrera han habido muchos momentos bendecidos, digámoslo así, muchos momentos de gran crecimiento. Sí, y momentos de etapas de como que mantenerme y de trabajar y de seguir trabajando y también como que descansar y de reubicar hacia dónde vamos. Obviamente, pues, yo pienso que el inicio de mi carrera es un inicio inolvidable. Yo pienso que pocas personas pueden contar con la bendición que yo tuve de que la primera canción que yo saqué en mi vida, que saqué solo, que hice en un estudio casero con mi hermano, que es escritor y productor y otro productor, y lo sacamos con la tarjeta de crédito que me prestó mi primo. Se volvió un hit mundial. En realidad, yo creo que esa canción va a ser algo no olvidable el resto de mi carrera. ¿Cuál es, Manuel? Una lety como tú. También, por ejemplo, Esperándote es una canción que trajo muchas bendiciones a mi carrera. Mi segundo sencillo es una canción que ya casi cuenta con 700 millones de visitas. Entonces, como que el inicio de mi carrera, la verdad, fue algo muy loco, muy inesperado, sinceramente. Yo era un joven, en realidad, bien soñador, bien trabajador, como lo sigo diciendo ahora, de pronto. Ahora un poco más, con un poco de conocimiento, un poco más maduro. Pero era simplemente un jovencito como que soñando, es lo que te quiero dar a entender. Sí, en ti. Y se me estaban dando cosas, en realidad, grandes, muy grandes en mi carrera. Culpable, yo creo que también fue una canción en donde la gente pudo ver otra faceta de Manuel Turizo que marcó bastante, ¿sí? Como que no solamente necesitamos, que no necesitamos, digamos, un ritmo fuerte para transmitir un mensaje en una canción, para conectar a la gente en una canción. Yo creo que se demostró con culpable. Baina Loca, Dejará Que Vuelva también. Yo creo que son canciones que marcaron épocas muy fuertes de Manuel Turizo. Desconocidos, junto a Maui, Ricky y Camilo también, yo siento que es una canción que marcó muy fuerte el 2019 de Manuel Turizo. Como te digo, yo pienso que, yo creo que hay canciones que marcan etapas de tu carrera. Hay algunas, y personas también, ¿no? Sin dejar de ser, sin dejar de hacer las otras, como que, sin dejar de ser las otras, digamos, menos importantes, ¿sí? ¿Me entiendes? Sino que, pues, obviamente, para mí, en realidad, todas las canciones que yo saco es porque me encantan, pero, pues, obviamente, el gusto de la gente escoge unas más que otras. Lo sé. Oye, además, hay personas también que marcan tu carrera, ¿no? Que son fundamentales, que nunca vas a olvidar, que siempre los vas a llevar porque estuvieron en los momentos, pues, claves en el inicio de tu carrera. O sea, ¿hay algún artista en este sentido al cual le agradezcas o al cual recuerdes y digas, caray, siempre voy a estar agradecido con esta persona? Sí, yo, la verdad, siempre voy a estar agradecido. Yo voy a estar con todos, en realidad. No te puedo decir que uno solo. Digamos que con Nicky, porque fue el primero. Yo, en realidad, en el momento en el que Nicky hizo el remix, ni siquiera asimilaba como que el paso que era, el paso tan sólido que era para la carrera de Manuel Turizo, que para mi primer remix, Nicky Jam, se montara en el primer sencillo, ¿me entiendes? Y como que yo, obviamente, yo soy fanático de Nicky Jam desde que yo era hasta, ya estoy chiquito, ¿sí me entiendes? Sí. Pero después de que empecé como que obviamente a salir al mundo y a darme cuenta, y todo el mundo como que, ah, hola, Nicky, como tú, Nicky Jam, que no sé qué, y en Estados Unidos como que ibas a Alemania, ibas a Suiza, ibas a Italia, Francia, y yo como que, ok, ya estoy entendiendo qué pasa con Nicky Jam. Qué padre, qué buena onda. Es de bien nacido ser agradecido, mi querido Manuel, y yo te agradezco muchísimo que hayas conversado con el público de este espacio esta mañana, de verdad, ¿eh? Te mando un abrazo enorme y suerte con este disco, ¿se llama cómo? Bueno, mira, ya no he lanzado el nombre todavía, ya pronto se los voy a dar, ya pronto se los voy a dar, oíste. Todo lo que quieren y mientras se puede es lo que hay, mi gente, y venimos con bastante música, entonces estén pendientes a las redes sociales, nosotros vamos a estar avisándoles con todo lo que venimos, todas las colaboraciones, con cariño, o sea, de parte de Manuel Turizo. Abrazo, Manuel, abrazo, de verdad, que te vaya muy bien. Felicidades, Manuel. Es Manuel Turizo, señoras y señores, ahí hablándonos. Su nueva, de su nueva música. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.